Tic Tac de María Isabel en semana Suena el primer Tic Tac de hoy lunes 12 de diciembre en semana y suena por los lados de la puja por el salario mínimo porque mientras los trabajadores piden ya el 20% los empresarios que no han destapado sus cartas pues todo indica que ofrecerán el 14% parece por el momento estar lejos las dos propuestas pero por parte de los empresarios y los trabajadores si hay un consenso en varias cosas la principal que es innegable la pérdida de capacidad adquisitiva de millones de hogares colombianos con una inflación que culminará el año en 12.53% pero como los empresarios invitan a que el nuevo salario mínimo no le quite espacio a la creación de empleo formal están empeñados en construir conjuntamente una decisión llamando a la responsabilidad en la definición de la misma aunque aún no destapan su propuesta como digo se insiste en que será el 14% entre otras con miras a un 2023 que económicamente no pinta fácil pero al late de esta importantísima decisión en los gremios están pasando cosas preocupantes todo parece que la mano larga del gobierno se está metiendo en los fueros empresariales desde hace rato se venía rumorando sobre que la renuncia de las cabezas de varios gremios estarían relacionadas con la disposición o no del gobierno de entenderse con ellos la primera en retirarse en esta racha fue Sandra Forero una muy reputada dirigente gremial que fue presidenta de Camacol ella estuvo muy discreta y nunca dijo que la razón había sido el gobierno pero todo indica que lo fue porque ella había sido muy crítica del presidente Petro y el último en retirarse ha sido el dirigente gremial de la Federación de Cafeteros Roberto Vélez todo parece indicar que el propio presidente Petro pidió su renuncia y que Vélez optó por retirarse para no perjudicar a sus agremiados mientras tanto también es muy diciente lo que ha sucedido en la puja por la presidencia del Consejo Gremial porque ahí también hay puja a cuya aspiración renunció formalmente el presidente Landy Bruce McMaster un vertical y muy directo analista de la realidad nacional cuya franqueza en varias ocasiones ha chocado con los pareceres del gobierno todo parece indicar entonces que el presidente será el dirigente del gremio de las fiduciarias que ni siquiera es el gremio bancario porque las fiducias son subproductos de dicha actividad y que está a la cabeza del exministro Germán Arce que fue ministro de Minas durante el gobierno de Juan Manuel Santos pero que en tiempos recientes no se ha caracterizado precisamente por su independencia en los corrillos gremiales se dice que lo eligieron pues por eso porque es alguien a quien el gobierno mira con mejores ojos para ponerlo sentado en la presidencia del Consejo Gremial pero resulta que los gremios empresariales tienen un papel en la democracia que trasciende los intereses de sus agremiados porque tienen un rol en el bienestar común como lo indica por ejemplo su disposición de encontrar un salario mínimo en consenso con los trabajadores reconociendo la pérdida del valor adquisitivo pero los gremios tampoco pueden convertirse en colos de los intereses de los gobiernos porque son más bien voceros de la sociedad civil y como tal las dinámicas sociales les imponen una misión que insisto va más allá de la representación de los intereses particulares de sus asociados si el gobierno actual sigue empeñado en vetar veladamente a los dirigentes gremiales estaremos entrando a la autopista de una autocracia con muy peligrosos apetitos autoritarios con cosas tan importantes que están en juego en este momento como el Estado de Derecho con un presidente firmando boletas de libertad para personas que están actualmente procesadas por terrorismo esperamos que el doctor Arce a la cabeza del Consejo Gremial si llega a hacerlo ejerza independencia y tenga la interesa de otros dirigentes gremiales para mantener una constructiva independencia del actual gobierno 1943 de los Estados Unidos y de los Estados Unidos después de la ermita de la turismo contra el CV que no les ind segregation sobre el mercado se tiene un araquier como la apeta display otra día se puede que está